Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Mielfodcom y estamos en un nuevo video de Mallsuit Gundam Battle Operation 2, y el día de hoy toca utilizar y analizar a la última unidad íntegra en el juego, el Jägan Heavy Equipment Tide. A ver, antes que nada unas palabras, yo no entiendo a Bandai realmente, o sea, Bandai, tenía todas las, o sea, con esta unidad tenía todas las de hacer un support muy, muy, muy bueno para 550, lo hiciste en general. ¿Por qué? Desconozco. Está mal la idea, no del todo, pero ¿por qué? Tenías todas las herramientas para hacer un support, de hecho, vamos a verlo un poquito más adelante, pero en fin, vamos a repasar las armas principales y secundarias. Para empezar tenemos el Jägan Beam Rifle con un daño en 1800 y un rango de 350, está dentro de todo bastante bien. Me sorprende que no puedo utilizar las bazookas de los Jägan, o otro, o la Shrapnail, por ejemplo. Me sorprende que lo hayan limitado solamente a utilizar el Jägan Beam Rifle. Solo me parece raro, no es una mala elección, pero está bien. Tenemos un Stun Directo que siempre viene bien tener eso para unidades a distancia. Como ahora principal Amelette, tenemos el Blood Mejorado de Level 2. No sé qué decir, o sea, un Jägan sin espada es bastante raro realmente. Más que nada, por este tipo de detalles también es el que digo, ¿por qué no lo hiciste support Bandai? ¿Qué te costaba? Pero en fin, un daño en 1800, la verdad que bastante mediocre. Lo que vendría a ser la tras R2, no es la embestida, que suele ser como lo más molesto, es la patada. Es divertido meter una patada en la cara a alguien, pero creo que no es el golpe más óptimo a Melee, pero supongo que está bien dentro de todo. En realidad no. ¿Cómo prohibir a sudarme? Tenemos el Jägan Heavy Equipment Type BP System. La verdad que está bastante buena la Vulcan. Sí me molesta un poco, solo tengo un poder de 100, la verdad que bastante, bastante poco, se siente el poco daño. Y también el tema del Stun acumulativo, o sea, tenemos que llegar como a las 30 balas más o menos para poder hacer la Stun. Lo bueno es que se puede combinar con otras armas que tiene la unidad, que por ahí no llegan a estuñar del todo, o no llegan a estuñar si nos damos todos los disparos. Así que como un arma de apoyo, zafa. No voy a decir que está bien, simplemente zafa. Como segunda sub-arma tenemos nuestra segunda arma de Stun directo, el Bink Cannon con un poder de 1850, munición de 3, que a veces se siente demasiado esa poquita munición, pero un rango de 400. Esa está bastante, bastante bien. Quizás el tiempo de cooldown esté como medio chocante, pero bueno, tenemos el 5.5 del Jagan Beam Rifle, que está bastante bien, o sea, podemos ir intercalando entre las armas. O sea, siempre vamos a estar disparando con este dicho, o sea, eso tenganlo claro. Está bien, o sea, no tengo quejas de lo que vendría a ser el rango y el daño. La munición a veces siento que es un poquito como, eh, o sea, estamos en 550, quizás 5 o 4 disparos vendrían mucho mejor, pero está correcto. Como tercera sub-arma tenemos el Bink Cannon x2 Discharge. Básicamente es el mismo arma que el anterior, pero usando los dos juntos. Está también está como medio raro, medio regular el tema de que tenemos munición de 4, pero en realidad es un solo disparo en el cual descarga lo que es toda la munición. El daño está bien, está correcto, no tengo quejas por ese lado. El tema del Stun acumulativo, si no damos los cuatro disparos, eh, no Stuneamos. A veces es un poquito molesto porque le das tres disparos a algunas unidades y no se Stunean, y es como que, ah, en serio, o sea, le di más del 50% de los tiros. Eh, cooldown de un segundo, no sé para qué le ponen cooldown, eh, si bien, bueno, eh, podés disparar la primera descarga y cambiar el arma para guardar el segundo disparo, la verdad que no es algo muy recomendable, porque no es un arma que tengas tú con los primeros dos disparos, o sea, sí o sí son los cuatro, eh, el tema de dispararlo de a uno por el tema del daño tampoco es muy recomendable, así que ese tiempo de cooldown está de adorno para mí. Zafa, eh, por el momento está bastante bien. Como cuarta de azotarnos tenemos el Missile Pot, la verdad que está bastante, bastante bueno, más que nada para emboscar en esas esquinas, hay unidades que se quieran meter por atrás, ese tipo de cosas, o simplemente para dejarle como apoyo a algún aliado mientras vamos a buscar Stuneat. Está bastante bueno, la verdad que si logramos Stunear al rival y se queda en lo que es la explosión, le saca bastante vida. Eh, es bastante molesto. Segundo, no Stunea aliados, así que eso viene muy, muy bien para cuando hay mucha pelea y no queremos arriesgarnos a disparar. Creo que es de las mejores armas que tiene, por más que por ahí sea un poco más lenta que las demás. Y como último en su turno tengo la Smooth Grenade, que está bueno para empezar las partidas, más que nada para hacer invisible a todo el equipo o cuando se regrupan, o sea, está muy, muy bueno. El tema es que, bueno, eh, si juegan solo como yo, mucha utilidad no le pueden dar, pero si juegan en equipo créanme que se pueden hacer cositas bastante interesantes. Imagínense ahí un Ray con un cargado invisible por la espalda. Que sí, ya existe, pero en 550 no tenemos todavía. Y ahora pasamos por las habilidades, vamos un poquito rápido, ya muchas las conocemos, pero vamos a hacer pausa en ciertas habilidades, que me sigo preguntando, Bandai, ¿por qué no le hiciste support? No es que yo quisiera support, es que la unidad, si hubiera sido support, hubiera rendido muy bien realmente. Pero en fin, vamos a repasar las habilidades. Tenemos Quick Bot de Level 2, el cual reduce en un 20% nuestro tiempo de salto. Tenemos Evasión de Level 1, lo cual está bastante bien para momentos en los que no sepamos qué hacer, básicamente tenemos que escapar. Tenemos Control de Vuelo de Level 2, está bueno para poder hacer dash en el aire, esto viene súper súper bien. Balenciador para poder meterle una piña con el Blow 2 en medio de la cara, porque otra utilidad no le veo, salvo que la patada. Ambac de Level 1, Ambac de Level 1, Ambac de Level 1, en un Shagam. Se siente raro realmente gente, pero viene bien para los combatantes en el espacio. Force Injector para poder cancelar un movimiento de alta velocidad con otro. Radar mejorado de Level 1 para poder tener mejor visualización del mapa. Y acá es cuando entra una de las primeras habilidades interesantes. ¿Preciso en Shilling para un General? ¿What? O sea, le quitaste la habilidad que hacía como entre comillas único a los supports y la disto a un General. What the fuck? No entiendo a veces a Bandai cuando saca ciertas unidades. Precision Shilling modifica un 5% lo que vendría a ser nuestros disparos cuando estamos agachados o en el espacio cuando estamos quietos. No sé, sigo pensando que esto es un mood de support y más que nada por las dos que vienen más adelante. Tenemos Precision Ranged, que si no me equivoco es una habilidad nueva, que lo que hace es que cuando disparemos, bueno, cuando hagamos un ataque de rango básicamente y pegue por la espalda, va a causar igual de daño tanto en las piernas como en la cabeza. Sigo pensando que esto para un support es mucho, mucho mejor. Pero en fin, a ver, está bastante bueno para poder agarrar por la espalda unidades. Sobre todo porque tenemos la granada de humo, o sea, podemos llegar a dejar incapacitados a unidades. El tema es que tampoco siento que sea como el gran cambio. De hecho, el Shigang IQAS-CH puede romper piernas mucho más fácil y con una pistola y eso que no tiene la habilidad. Pero, supongo que está bien. Si, si, si. O sea, si en un futuro la recibo en los support, yo creo que esto va a estar muy, muy OP realmente. Y como última habilidad importante tenemos el Persuid Ranged Outsell Program, el cual va a aumentar en un 15% nuestros ataques a distancias enemigos derribados. Otra cosa que pienso que en los support esto va a estar muy, muy, muy bueno. Aunque creo que en un general de 700 creo que también tiene esto, o era que lo defendía. Tengo que ponerme a revisar las habilidades, veo que me confundo con tantas últimamente. Y para finalizar, no mucho, no es importante. Tenemos buffer de piernas, los cuales no se sienten demasiado, porque en muchas ocasiones me he quedado sin piernas. Y lo que vendría a ser defensa especial en los hombros. El cómo armarlo, la verdad que tengo dos modos. Yo prefiero llevarlo con lo que son, básicamente, daño y recargadores. ¿Por qué? Porque me permite estar disparando todo el tiempo, así puedo brindar apoyo. De hecho tenemos dos stun directos, un stun por acumulación y otro más por acumulación. El tema de la granada, que va a recargar más fácil. Siempre me olvido de usarla, pero créanme que es muy bueno. El tema de la Vulcan es como bastante así secundario, pero como les comento, podemos estar básicamente todo el tiempo disparando. De hecho, la munición de 3 se recarga en 12, lo que vendría a ser los cañones, que se borran de un solo disparo, se recargan en 9.7. O sea, créanme que hace la diferencia. Aunque bueno, si prefieren ir un poquito más defensivo, recomendaría directamente oponer defensa a melee, si es que quieren ir un poco más de frente, o directamente reemplazar lo que es el melee, básicamente, para poner lo que sería beam. La verdad que está de elección de ustedes. Yo prefiero llevarlo así con recargadores, como les dije, más que nada para poder estar disparando todo el tiempo. Y bien gente, vamos a ver cómo va a esta partida, vamos a ver cómo la manquea, porque la verdad, le estoy errando mucho los disparos con este Chobi. Ya sé que gano o pierda, lo más perdida que ganas. Pero me está costando mucho disparar con este bicho. No sé si la hitbox de disparos está como más... Más chico. Bueno, eso fue claramente un banqueo mío. No sé si la hitbox está mucho más chica, o el tema del giro, o algo similar, que es lo que me suele pasar con algunas unidades, pero... Le erro de una manera increíble, gente, ¿eh? Como eso. No sé si puedo dar apoyo por acá. No sé si me tengo que destruirme de todas las musilas. Bien, ¿todo puyo? Perfecto, perfecto. Vamos a hacer varias grabaciones hasta que salga una buena en la que gane. Bien, 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 bien. Bien. Perfecto. Genial, genial, genial. Genial, genial. Y uno atrás. No, evasión. Ay, no llegué. No sé si lo bailemos. Eso, eso mismo. Dale, recibo daño, pero me lo llevaba por lo menos. Era lo que quería. Si es que no. Te pegasiste de la puta madre. Lo único malo de llevar la Wii solo con recargadores es que... Nada, le matan al toque. Vamos a ver qué onda. Mientras que la gente vaya contando cómo están esperando el quinto aniversario del juego. Gente, 5 años jugando Battle Operation. Literal, esto es nuestro LOL. Nos quejamos de los jugadores de LOL, muchos. Pero esto básicamente es nuestro LOL. O sea, no te uses excusas. Llega. Llego, pero no lo mató. O sea, hay gente 5 años jugando el mismo juego. Y no me canso, eso es lo peor. O lo mejor. ¿Qué quiere? No sé dónde está, no lo veo. ¿Segurión? No. Me olvidó que... Igual lo mató. Me olvidó que si me agacho... Dame una pie. Cuando yo que se me agacho... Mis tiros sacan un poco más. Quería disparar y cambié de arma. Gente, soy el mejor, gente. Estos manqueos no lo van a ver en ningún lado. Quería disparar los misiles del... De lo que es la cintura y terminé cambiando de arma. Y sea por un arma que no se puede disparar. Acorda que ahí viene el concha. ¡Su madre! ¡Eh! Bueno, igual lo mataron. No pasa nada. Artecia, Artecia más. Me encantan los nombres que veo cada vez ahora. ¡Oh, oh, oh! ¡Shh! No sé si lo mato. ¡No! De hecho ahora que me pueda pensar. Está bueno para tomar puntos con esa cosa también, ¿no? Ahí abajo otro. ¡Bien! No era ni idea. No era para nada ni idea. No pasa nada, no pasa nada. Entra que me maten, no... Pero sea carne, fuego, soporte enemigo. Bien, bien, bien. Vamos, ¿eh? Igual como digo, siento... O sea, siento mucho los golpes realmente. Quizás debería jugar menos con recargadores y un poquito más defensivo. Quizás. Es una opción. No la voy a negar. Es que se me va a volver. Soy muy regalado. Ah, eso sí, gente. Eh, para quedarse solo, esta unidad es muy mala. El tema de no tener un arma melee para defenderse la pasa demasiado, demasiado mal. Demasiado, créanme. Es que, o sea, literal, es un support que tira evasión solamente. No sé por qué es general. De hecho, siendo support, hubiera tenido más daño. Acabo de pegar el mío. Bien. Puta madre, el Cisquede. ¿Cómo rompe las bolas con el cañón ese de mierda? Ven acá. No sé si ir a buscarlo. No. Ah, justo que quedaron al suelo. Pensé que no llegaba. Pensé que no llegaba. Y comí todo el pepazo por la cara. Vamos, vamos, que se puede ganar, eh. ¿O será que quedó sin pierna? No. Me pasó la pierna por la ca... Toma, ahí tenés una patada. Me pasó la patada por la cara, gente. Por la nuca me pasó. Baiteo. ¿Se murió? Sí, 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 sí. Vamos, que se gana, eh. Vamos, que se gana. Y quedó uno en el domo, ¿no? No, ya lo mataron. Se ganó, se ganó, se ganó. Sí, se ganó. Un poquito de humo. Como para que nos vean. Igual, yo diría que nos vayamos, gente. Yo diría... No, 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 no. Yo diría que nos vayamos. No, déjame poner el otro. Me equivoqué el mensaje. Ese, 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 ese. Porque molesta en la entrada nomás. Ah, bien molesto, eh. Ah, por mirá que va a mí. Bueno, bien, gente. Se ganó, se ganó, se pudo. Me sentí un poquito mejor con la puntería en esta partida. Es re mucho igual para lo que sería mi gusto, pero me sentí mucho mejor de esta partida acá. Igual, ni hay que llegar al buen daño. Igual, he visto videos de gente con este bicho. Gente, es muy molesto. No te deja mover. O sea, el Chobi está muy, muy bueno. Pero a ver. Salvo yo. ¿Quién le va a tirar monedas? Sabiendo que se viene el Hainu Bandan y el Night Stain. O sea, solamente gente como yo, gente. O sea, solamente personas como yo le van a tirar monedas. En fin. A ver. Palabras finales del bicho. Está bien. No es la gran cosa realmente. No lo voy a negar. O sea, me parece bastante, bastante, bastante me, la verdad. Y segundo. Bandai, ¿por qué no es support? O sea, ¿qué se te pasó por la cabeza? Tenías la chance de hacer un support muy, muy, muy bueno para 550. Pero realmente muy bueno. Me gustaría que, me gustaría que digan por qué decidieron que se hagan. Pero en fin, gente. Saben que si les gusta este tipo de videos pueden dejar su hermoso like. Eso me ayudaría un montón. También que lo compartieran con otras personas. Para poder llegar a más personas. No se olviden de suscribirse. Así no se pierden lo que son los próximos videos. Voy a ver si tengo suerte para sacar al Hyena Gundam. Porque la verdad que amo ese bicho. Pude ver lo que vendría a ser el video donde muestran a la unidad. Y se ve hermoso realmente. Así que bueno. Sin más nada que decirle. Será este próximo directo o video. Chau chau. Mierda que jugué muy mal. Chau. Mierda que jugué muy mal. Gracias por ver el video.